Ahora aquí en las noticias con Humberto Cázares, Información Política. Estamos con más información aquí a través de P15 Noticiero, son justamente las 9 de la mañana con 8 minutos. Hoy tengo el gusto de recibir en el marco, insisto, de este proceso electoral que se va a llevar a cabo y culminará el próximo 6, bueno, no culminará, será una fase más en las votaciones el próximo 6 de junio y luego ya después de que se den los resultados oficiales, bueno, pues así van a estar las cosas. El día de hoy tengo el gusto de recibir a Lato Carrera, quien es candidato a diputado local por el distrito número 5, por el llamado y el autodenominado Partido del Pueblo. Lato, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias Humberto, muy buenos días, saludo con gran afecto aquí al auditorio y a la raza de Fresnillo. Bien, Lato, ¿quién es Lato Carrera? Digo, habrá quienes están identificados, pero habrá, bueno, pues estamos en proceso electoral, no siempre todo el mundo te conoce, ¿verdad? Entonces, ¿quién es Lato Carrera, sobre todo para aquellas personas que van a votar en el distrito número 5? Pues bien, Humberto, muchas gracias. Bueno, Lato Carrera, nací aquí en Fresnillo, hijo de don Daniel Carrera, mucha gente conoce a mi familia, fuimos distribuidores de Massey Ferguson, tractores, toda la vida ligada a la industria agroalimentaria, sobre todo al campo. Entre fierros nacimos y bueno, pues ahí nos hemos desarrollado, tengo yo especialidad en mecanización agropecuaria y bueno, pues creo que con mi talento y con lo que he estudiado, con lo que he vivido, pongo a disposición de la gente de Fresnillo, de las comunidades, del estado de Zacatecas, pues todo lo que tengo para poder sacar de esta espiral de decadencia que vivimos en Zacatecas. Lato, en el marco del recorrido que has hecho a todos y cada uno de los rincones donde has viajado, quizás no todo lo que es el distrito 5, pero hasta donde has podido, ¿qué has encontrado, qué has palpado, qué has detectado y qué pudieras hacer tú de llegar a la Cámara de Diputados? Pues sí, Humberto, la verdad es que hay muchos factores, pobreza, hambre, desesperación, miedo, inseguridad, y una serie de factores que hoy nos hacen reflexionar y nos motivan precisamente a participar para poder cambiar esta realidad que vive Zacatecas. Hemos visto, hemos visto por ejemplo, que la desesperación, pues no solamente por el tema de la pandemia, sino por el tema de inseguridad, pues ha devastado ya a muchas familias en su economía y en la economía en general del estado. ¿Qué proponemos con eso? Creo que podemos incidir mucho, dándole agua potable gratuita a la gente. ¿Por qué? Porque el agua potable es un derecho humano que no se debe pagar. Las Naciones Unidas, los convenios que hace México con las Naciones Unidas, determinó que no debemos pagar el agua, que entre 50 y 100 litros de agua deben ser disponibles para todos los zacatecanos, para todos los seres que viven en los países miembros de las Naciones Unidas. Con las becas del pueblo también podemos ayudar, becas por ejemplo para todos los que estudian una licenciatura, para los que se esfuerzan, para los que tienen, digamos, se dedican al deporte, están en equipos representativos de las escuelas. Y bueno, creo que tenemos básicamente todas las propuestas dentro de dos ejes fundamentales. El tema del gas natural, pasan dos ductos de gas natural por Zacatecas y no los utilizamos para nada. Podemos cambiar el uso energético de Zacatecas, ¿por qué? A través de gas natural, metiéndolo a los hogares, metiéndolo a los comercios, a los servicios, a las escuelas, podemos reducir muchísimo el costo de la vida de todas estas familias. Y bueno, hay que ayudar a esa gente, hay que hacer política pública para que podamos reducir el costo de vida de todas estas familias. El tema del gas natural también nos obliga, por ejemplo, a pensar en la movilidad social. Podemos meterlo al transporte público, hay camiones hoy disponibles, tecnología disponible, para cambiar el transporte público, para que sea 50% más barato. ¿Por qué? Porque con esto ayudamos también a la gente. Eso impacta directamente en la gente. Doscientas y tantas comunidades alrededor de Fresnillo, y bueno, para comunicarse con Fresnillo, para estar vigentes en sus empleos, para ir a Zacatecas, nos cuesta muchísimo. Entonces, poner una estación de gas natural en Fresnillo, otra en Zacatecas, y toda esa movilidad de personas que se podría dar generaría economía. Y estaríamos en una ruta correcta de desarrollo. Creo yo... Ah, perdón. Sí, adelante, adelante. Sí, no. Y creo yo que es el correcto, digamos, el camino correcto. Y además, la otra es el uso de energías solares, energías fotovoltaicas, para los pozos agrícolas, para los pozos de agua potable, para nuestros hogares, para que paguemos nada más 50 pesos en el recibo de la luz. Y por otro lado, quitar el DAP, que es el derecho de alumbrado público, que es un impuesto anticonstitucional, nocivo, lacerante para las economías, porque es el 10% de tu recibo. Pero además, en ningún momento faculta la ley a la Comisión Federal a cobrar un derecho. Y ya promovimos en el 2018, y el 4 de diciembre del 2018, se determinó la inconstitucionalidad de ese derecho. Y bueno, lo siguen poniendo, por Dios, hombre, debemos vigilar en la Cámara de Diputados, en el Congreso del Estado, que no se vuelva a aplicar ese impuesto a los zacatecanos. Estoy platicando con Lato Carrera, quien es candidato a diputado por el distrito número 5, y me estoy refiriendo al partido del pueblo. Lato, pues me sacas de onda. ¿Por qué? Porque son estupendas propuestas, que se pueden legislar. Sin duda, el asunto del agua potable es un derecho, yo siempre lo he dicho, no es un cobro. Lo que manifiestas precisamente de becas, para los que se esfuercen. Es que deben de ser para los que se esfuercen. Sí, también hablas de gas natural, que me parece que no es descabelladidad, porque sabemos del gas natural, porque por aquí pasaron y metieron los tubos. Dos ductos, claro, dos ductos. Entonces, y nada más sabemos de eso, ¿no? Y no gozamos de ningún derecho, y el derecho ellos sí lo tienen de pasar. Y sí me parece que está interesante tus propuestas. Las considero como tal, Lato. Así es, Humberto. Además, hay otra cosa. Creo que no solamente pensar en que el desarrollo económico, la reactivación económica de Zacatecas es urgente, porque a partir de eso podemos eliminar otro tipo de problemas, ¿no? Teniendo empleo, la gente estaría pensando más bien en su empleo y no está pensando en otras cosas. Pero, ¿sabes qué? También el tema de las cargas tributarias que hoy tenemos, el DAP, el derecho a la infraestructura, el impuesto al hospedaje, el impuesto a la nómina, la tenencia. Oye, todo esto es una carga que al empresario, pues es lacerante, es nocivo. Necesitamos eliminar eso, legislar, para precisamente acomodar presupuestalmente y poder sentarnos a presupuestar de otra manera, a presupuestar con la gente. Hacer asambleas comunitarias para que la gente participe y podamos hacer política pública acorde a los intereses del pueblo. Bien, estoy platicando con Lato Carrera, quien es candidato a diputado del Distrito Nº 5 por el Partido del Pueblo. Lato, una última acotación de tu parte. Creo que son muy claras tus propuestas. Creo que son muy ad hoc a las necesidades y son propuestas fácilmente legislables. Así es. Entonces, determinamos que además, por ejemplo, todo esto va encaminado a la economía familiar. Por ejemplo, decimos también, en la ganadería tenemos 575 mil vientres en todo el estado de Zacatecas. El 80% son criollos. Pero no nos metimos, por ejemplo, al tema de los embriones, del implante de embriones, que si tú ves el factor de conversión en un becerro de 220 kilos a 440 kilos, cuando es criollo, lo vas a llevar en 200 días, 180 días. Pero cuando es top certificado, lo puedes llevar en 90 días. Y entonces, eso es ayudar a la gente. Un implante de embrión genera economía inmediata. ¿Por qué? Porque al siguiente ciclo ya tiene un becerro, al siguiente ciclo ya tiene dos. Y tienes leche. Y ya tiene, bueno, el factor de conversión, si tienes becerros de propósito de leche o becerros de carne. Pero, en fin, hay propuestas que debemos aterrizar, que debemos poner a disposición, porque hay tecnología y tiempo para hacer este tipo de propuestas, llevarlas a la legislatura para beneficiar a toda la gente de Zacatecas. Hoy es urgente. Lato Carrera, candidato a diputado por el Distrito Nº 5 por el Partido del Pueblo. Muchísimas felicidades, Lato. Muchísimas gracias, Humberto. Y, bueno, pues, les pido con humildad su voto. Voten por el Partido del Pueblo. Revisen las propuestas de todos. Revisenlas, por favor. Y voten por el Partido del Pueblo. Porque todo eso que estamos haciendo, lo estamos haciendo por ustedes.